El plebiscito es una herramienta que ha creado la Constitución para que todos los colombianos tengamos voz y voto sobre las decisiones políticas del país que nos afectan a todos. El Congreso ha decidido utilizar esta herramienta para poder decidir y validar el acuerdo de paz que ha sido adelantado en La Habana, Cuba, en las mesas de conversaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional. A votar el plebiscito del próximo 2 de octubre en una jornada electoral que irá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Esa es la pregunta con que nos vamos a encontrar hoy. Una de las preguntas probablemente más importantes de nuestra vida. Está en nosotros la decisión, pero esa es la pregunta. Yo soy Liz Aumel de Boma Estéreo y bueno, a votar sí o no, a votar conscientes. En el plebiscito podrá votar toda la población electoral colombiana. Estamos hablando de unos 34 millones de votantes. Sea por el sí o sea por el no, va a ser un triunfo el hecho de que la abstención va a bajar. Sí, solo pueden votar las personas que estén registradas en el censo electoral y quienes hayan registrado su cédula de ciudadanía cuatro meses antes del 2 de octubre. Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Participación política, apertura democrática para construir la paz. Fin del conflicto. Acuerdos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Y dejación de las armas. Solución al problema de las drogas ilícitas. Acuerdos sobre las víctimas del conflicto. Mecanismo de implementación y verificación. La opción que ganará deberá superar en votos el 13% del censo electoral. Es decir, 4 millones 536 mil 992 personas comprometidas con la historia y el futuro de su país. Una Colombia tolerante, en donde se respete la diferencia y en donde la tierra la tenga el que la trabaja. Yo me imagino un país en donde podamos disfrutar de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestra cultura, donde la prioridad sea el respeto, la salud y la educación. Me imagino concentrada en muchos aspectos que nos interesan y que deberían ser énfasis en este país, como la educación, como el arte, como la cultura. Me imagino una Colombia en paz siendo muy próspera, muy próspera porque realmente yo creo que la guerra nos ha costado mucho más de lo que nosotros creemos. Las muertes vengan de donde vengan son muertes y es una familia que se queda sin padre o sin madre o sin hijo. Y eso es un dolor muy profundo que uno no se lo debe desear a nadie. Y si todos somos colombianos, todos deberíamos estar cuidándonos unos con los otros en vez de echarnos bala. Y eso es un dolor muy profundo que uno no se lo debe desear a nadie.